Es que se queda laveado el Skype El Skype se te queda laveado Muchas veces cuando me están disparando, estoy disparando, se cierran Si, si, ahí, pero la verdad es que si va laveado, eh Madre mía Madre, la que me ha caído ahí en un momento Madre Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ah, que cerdo! Vamos a hacerle la 13 de 14, la 13 de 14 Vamos a ir por aquí Vamos a subir por el túnel, y atacamos por la espalda Me cago en 10, eh Así que, a reventarle por el túnel ¡Ah, que hijo de puta! Me cago en 10, eh ¡Hijo de puta, chaval! ¿Estabas ahí? Me cago en 10, eh Por aquí, ratita ¡Toma, rata! A ver, que te suba Me cago en 10 Le gustan los miembros, o sea ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, que hemos fallado los dos! Si, si, nos hemos quedado los dos ¡Estás re bien loco el pechame, ¿no? El normal ese va con un automático Si, es que el normal ese va primero ¡Uy, uy, uy! Los dos ha... A... Madre mía Nos ha matado los... La misma prueba los dos Madre mía, Little Shupa Qué ha hecho lagazos, tío Me da, tío Bueno, toma el pord Bueno, la toma el pord Que da, que ni ha muerto, tío Que no ha muerto Un puto lag Escribe Qué te lo es Qué mierda, eh A, Jajaja aaaaaaa jajajaja 1 lagueres ah hijo de puta ahhh hijo de puta putolito del chupa tu le he metio hay todo el cañon en la boca cago en 10 cago en 10 hostias headshot pero que sigo vivo y ahora esta muerto has visto? mas este vivo y muerto tu puto campero esta ahi arriba al hijo puto Como te a caido eh, como te a caido Ah que cerdo muchacho, que cerdo Es que por fin he cambiado de arma hostia Y ahora En que nivel estas? En el 3 En el 3 Dito el supa nos esta ganando tio Por donde ven? Estais seguro que estais en mi base Mira ya que hijo de puta Como seria que estabas en mi base? Te he disparado a la puta cabeza Si si, hemos disparado a los dos Hasta que la mia ha sido mas efectiva Pero la verdad es que hemos apuntado a los dos eh Yo soy cerdo tio Pero yo soy cerdo Dimitri que se siente cuando tienes dos pelotas en la frente? Y tu Jeffrey cuando te ponen dos pelotas en la cara Que se siente? Mira chicos Lo estoy descarrando a un puto cargador Mira mira es que ya estamos Oh no no Un tiro en la cabeza eh chicos Un por culo ya Somos el duo dinamico tio Yo se No se siente Toma 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 Si Mira 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 No se me ha matado Que de donde baja? a salido yo pasé por la mañana y cuando menos gente ahí va todo el labio tío al líder supo le gusta tener pilotas en la cara era yo hijo de puta chacho ah a más más ah ¿Hijo de puta? ¡Hijo de puta! Hijo de puta Hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está Paribas? Ahí está Paribas Si es que arriba viene todo no han pillado mal, no han pillado mal ¡Aaahhh!!! puta Que cabro Que cabro Toma por culo hostia Toma cerra muere anda por zorra has dicho zorra muere y has caido jajajajaj jajajaja jajajaja quie imagina, te va a quedado todo yo la vez jejejeje muere zorro muere si como le esta vadando a mi tio te lo juro jajajajaja yo si que te esta vadando mira mira es que me estoy quebrando en huevo tio vas a evolucionar tu Tu te vas a teñir de esos, tu Jajaja 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 Se va a teñir de ruido Hijo de puta Restitio ¿Qué pasó? ¿Qué? Has hecho gozoas en todo lado, cazas en todo lado Ah, que cerdo Ah, que cerdo Líctor, se me parece que es niño rata Es que como iba a faltar Niño como iba a faltar, nunca pude faltar Niño rata Habéis saltado abajo, enserio Si Estos ratos en el mismo sitio, puedo ver Por que no Puto Leon, tío Es muy bueno el hijo de perra Es Leon X de pro De pro, eh Por el culo, por el culo Por el culo Jajaja 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 De verdad, vamos Rellenado hasta el pavo Pesión para esto A, hijo de puta, chaval me vas dando el perrolo Jajaja Es que me lo ha puesto delante Jajaja Oaaaah, nigga, nigga, nigga No, pero me has dado bien, eh Me has dado Eh? Pero pedazo lágios, es que me estoy cargando en todo, eh Tío Si, si, te estoy viendo... A mi también me da mal por el lado y estoy muerto, ¿sabes? Me cago que estoy... Es que no sé por qué da estos lagazos, tío. A mí no me suele hacer esto. No, a mí tampoco. Pero hoy sí lo hace. ¡Mierda! ¡Ay, hijo de puta! Se me vas a poder reírme. ¿Sí? Usted se dispara solo, ¿sabes? Es que esto no tiene... Esto no tiene lógica alguna, Jeffrey. Es que he estado disparando a la zorra esa. Déjame en paz, tío. La zorra esa. Esto es abuso, ¿no? Es abuso. Es su carnal. ¡Carnal, hermano! Tú, ¿quereis volver a la base del intersupa? Que estás ahí con cero. Me cago en todo, que me ha dejado aquí solo con vos. Y luego van y lo matan, tío. Si es que... Es que tío... Me quedo dos con A, tío. Sí, sí. La verdad es que... Se ha quedado un ángel, chaval. No puede andar, tú. No puede ni andar. Mira, es que... Yo creo que tú reiniciarías mucho por eso. Si le va a ir la cabeza, yo te toco. Mira, que va, que va, que va. Ni se evoluciona, tú. ¿Qué vienes? ¡Ah, puto, puto, puto! Esto es un puto. ¡Esto es un puto! Se ha aparecido aquí de repente. ¡Ah! Me habéis hecho el ataque. ¡Oh, ahí va! ¡Que he sobrevivido! ¡Que he sobrevivido! ¡Hostia, tío! Ah, no. ¿Por qué te has ayudado? Que si no... Me cago en mierda, tío. Sí, sí. Mato lags, eh. Mato lags. Pero lags, lags, lags. ¿Qué hacemos? Vamos a aguantar dos minutillos. Menos de un minuto que se lleva. Y ya reiniciamos todo. Para dejar esta partida, aunque sea esta parte guardada. Que ha estado bastante bien. ¡Eh, eh! Vale, joder. ¡Nica! ¡Ah! ¿Ves? Es que es que... ¡Te ha prendido fuego como las putas! ¡Ah, puta! Me cago en la hostia. ¡No, tío! ¡Otra foto! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Muere, puta. Muere. 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 ¡Ah! 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 ¡KE PUBA! ¡Ja, ja, ja! ¡ anak! ¡Hijo de p***! ¡En el abo en la espalda! Literannermente. ¡Hijo de p*** conchillo, loco! ¡Ah, ah, ah! ¡Hola, hola, hola! ¡Chico! Ya se ha salvado. Se ha salvado. ¡Ivan! Me quedan todos los locos ¿ nhà? ¡Sí, sí. Me quedan todos los locos también, eh. Me casó Mejor me dejó de ver Hello Hello my friend Hello my friend